Amigos televidentes, estamos de regreso en Esta es tu casa. Por acá les comentamos que la Alcaldía de Cuenca presentó la Agenda de la Semana de la Movilidad Humana denominada Ciudadanos y Ciudadanas del Mundo con la finalidad de promover espacios de diálogo, intercambios culturales y de reflexión para disminuir las brechas entre los ciudadanos del mundo. Así que vamos a ver. La Agenda de la Semana de Movilidad Humana, Ciudadanos y Ciudadanas del Mundo busca fortalecer los sistemas municipales de protección de derechos y atención a la población migrante, consiguiendo el respaldo oficial de la Organización Internacional para las Migraciones. Visibilizar esta problemática social con una visión humana e integradora, siempre buscando mejorar la calidad y condiciones de vida de las personas. Estamos en constante movimiento y gestionamos acciones con alrededor de 60 organizaciones que trabajan con personas de movilidad humana. Constituir los derechos de las personas en esta condición. La Agenda consolida 17 eventos entre actos oficiales, talleres, foros, conversatorios, charlas informativas y eventos culturales, además de recoger una serie de propuestas proyectadas a futuro con actores locales e internacionales. Como un punto importante de permanencia de estas poblaciones que vienen de Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que atender y tenemos también un compromiso con las poblaciones de acogida. Acción del desarrollo sobre todo, ya sea económico o social. Cada día se tratarán temáticas diferentes como ciudades solidarias y equitativas, la trata y el trato, derecho para todos y todas, para finalizar con un encuentro de culturas donde ciudadanos del mundo radicados en Cuenca presentan a sus países a través de sus expresiones culturales la diversidad que caracteriza a la ciudad.